Caranga Barreira con B-Ball Esto es un escándalo, ahora si me rindo Estoy pa' party, estoy pa' fiesta Estoy pa' wiki, pa' cerveza Y pa' soltar un fin y a volar la cabeza Estoy pa' wiki, pa' cerveza Estoy pa' party, estoy pa' fiesta Estoy pa' wiki, pa' cerveza Estoy pa' soltar un fin y a volar la cabeza Estoy pa' wiki, pa' cerveza Me desperté con ganas de virarme al revés Con ganas de soltar los pies Desperté la cabeza y gáztamela como es Pa' borrecharme con tremenda nota Hasta que se me corre el apellido Pa' ligar un poco de cosa como un poco de loco Seré party más entretenido Estoy pa' party, estoy pa' fiesta Estoy pa' wiki, pa' cerveza Y pa' soltar un fin y a volar la cabeza Estoy pa' wiki, estoy pa' cerveza Yo estoy pa' tonto, estoy pa' tonto, estoy pa' tonto Me puse y se me dio No digas que eres tú Tú sabes que soy yo Se pega, se pega, se pega El people estará en habanera Voy a coger la carretera Así que monta que te queda Con la cabeza mala Con la cabeza loca Conmigo el party Se explota Con la cabeza mala Con la cabeza loca Conmigo el party Se explota Yo voy a darle una pila de chupito Y voy a ligar que piroca con ojito Yo soy pa' cosas jodas No estoy pa' huevito Porque a mí los party me quedan chiquitos Alala y lala y lalito Cuidado con el negrito El party lleno de muchachita Y el horno no está pa' galletica Ya estamos pegados en to' la calle Somos los maduros de to' el país Oye, tú sabes que es el free ball Hay cabanera para que no camines por ahí Y ahora putea que te cojo Y ahora putea que te cojo Y ahora putea que te cojo Dime que en todo el que pago Vamos Por la cabeza mala Por la cabeza loca Conmigo el party Se explota Por la cabeza mala Por la cabeza loca Conmigo el party Se explota Recógete, conmigo el party se explota Charangate, llénate de charangas con b-boy Conmigo el party se explota Voy pa' party, voy pa' fiesta, voy pa' wiki Pa' cerveza y pa' tocar un fin Y le arregla la cabeza, voy pa' wiki Pa' cerveza, yeah, yeah Gusta es la que le guste, duela la que no duela En vivo, charangabanera Dicen los livan pro, the club, dicen los livan pro En Jairo, porque yo la canto y la bailo Giovanni Frota, nos llevamos la pelota, ¿viste? Te doy pa' mucho hipo, charangabanera